El director de Fomento a la Cultura Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente señaló que los cubrebocas, los guantes y los lentes de protección se han convertido en un problema de contaminación excesiva en las calles, en las playas y en las áreas verdes debido a la falta de conciencia de las personas que no depositan estos residuos en un contenedor y que además ponen en riesgo a los recolectores de basura, pues se exponen ellos a contraer el COVID-19. Y es que en la última recolección de basura que hicieron en el Parque Campeche, recolectaron cerca de 300 kilos de basura y al menos entre el 5 y el 10 por ciento eran cubrebocas, por lo que llamó a la población a usar sus cubrebocas reutilizables. A donde vayamos, a donde volteemos, si estamos en la calle vamos a observar al menos uno de estos y esto es algo que hace hace un año y medio, hace dos años no presentábamos, derivado de la pandemia y de la generado por COVID-19. Pues bueno, toda la población está obligada a aportar con estos, solo que muchos de nosotros no somos conscientes del grave problema ecológico y ambiental que presenta arrojar eso a un cuerpo de agua, a la calle o a cualquier espacio. La recomendación que nos hace la Universidad Autónoma de México es al terminar de utilizar el cubrebocas desechable, es cortarlo en pedacitos e ingresarlo de preferencia entre periódicos.